El Señor habló a Felipe. Felipe era un evangelista, no era uno de los discípulos de los doce, pero era una de las personas de la iglesia primitiva que era muy importante. Y dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es un camino de desierto. Y él se levantó y fue y dice, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Mira lo que sucedió. Estaba Felipe, no sabemos exactamente dónde estaba, pero Dios le habla a través de él y le dice, anda a tal lugar. Y pues mientras él vaya, tiene un encuentro con un etíope que servía a la reina. Dice que era un eunuco porque los hombres que servían con la reina tenían que ser eunuco por si era castrado. Para que no fuera a ver sospechas de los herederos, así de fácil. Y este era el que administraba los tesoros, imagínense, menos, tenía que dar listo. Entonces, pero dice que este, aunque era etíope, había venido a Israel, a Jerusalén, para adorar. Es decir, que este hombre, este etíope, ya tenía que, una inquietud, tenía el deseo, tenía el anhelo de venir a adorar. Bueno, nosotros nos quedamos acá porque, bueno, es más que el paseo, es porque tenemos Dios en la inquietud espiritual. Continúa diciendo que este Felipe, este etíope, regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Es decir, que este venía en el carruaje, pero venía leyendo, recuerda que en esa época no eran libros, eran rollos. Entonces venía leyendo el rollo del profeta Isaías, venía leyendo eso. Y el Espíritu, el Espíritu le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? O sea, estás leyendo, muy bien. Pero tú estás realmente entendiendo lo que estás leyendo. Porque eso nos pasa muchas veces, o sea, conoce la historia, o uno lee, o escucha, pero lo importante es entenderlo. Y el... Ven, usted te hace carruaje, cuando Felipe se acercó corriendo, lo oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le respondió, ¿cómo podré, al menos que alguien me guíe? Es decir, tengo la inquietud, estoy leyendo, pero no entiendo. Nadie me está explicando, entonces, ¿cómo le hago? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo, precisamente, en el que él venía leyendo, es una profecía que hay en el libro del profeta Isaías, que dice, Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero, mudo delante del que lo tranquila. No abre él su boca y en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su humillación porque su vida es cortada en la tierra? Justo esa parte venía leyendo. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? ¿El profeta? ¿De sí mismo o de otro? Entonces, va el hombre y justo venía leyendo una parte específicamente, una profecía de la crucifixión de Jesús. Cuando habla de que el Mesías iría a la cruz como una oveja al matadero. Como una oveja al matadero. Sería un sacrificio ahí y empieza, y fue precisamente esa parte. Entonces él le dice, ¿pero de quién está hablando? ¿Quién es ese que va a ir ahí? ¿El mismo profeta o alguien más? ¿De quién es esta historia? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, comenzó a anunciar el Evangelio de Jesús. Y esta es la parte importante. Felipe utiliza ese versículo que era una profecía que se dio más de 500 años de que Jesús naciera. Jesús, que hablaba de que el Mesías, el Salvador, vendría a esta tierra, pero mucho no esperaba. Una de las dudas que uno tiene, ¿cómo es posible? Es que Jesús era judío. Jesús estuvo acá, hizo milagros. El judío no cree. ¿Por qué? Le explico por qué. Porque ellos tenían promesas y tienen profecías de un Salvador, de un Mesías. Y históricamente, este país siempre ha sido con guerras y todo eso. En la época de Jesús, estaban con el Imperio Romano encima. Y si yo te prometo a ti, estás bajo el yugo de un imperio. Y yo te prometo a ti un Salvador, ¿qué es lo que tú esperas? Un rey. Pues que no. Alguien que te venga a salvar del yugo que estás. Lo que pasa es que Jesús no vino a salvarnos del yugo militar, ni de un yugo de un imperio. Vino a salvarnos del poder más terrible de todos, que es el poder del pecado y la muerte. Y ellos no entendieron que Jesús no venía a derrocar a los romanos. Y ellos esperaban que venía un militado, un príncipe, un rey. Pero el que vino era un hombre. Un carpintero. Que vino, humilde, a entregar su vida en la cruz. Porque quiero hablarles de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y lo vamos a empezar a ver. Ayer estuvimos en el lugar de la anunciación. Y es interesante porque cuando uno escucha el mensaje, la conversación del ángel con María, se da cuenta que el mensaje, lo que se está anunciando, es la venida de un Salvador. Es la venida del Señor, de aquel que nos acercaría de nuevo al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Esto es importante. Alguien puede decir, pero ¿por qué voy a necesitar un Salvador? Bueno, comienzo diciéndoles algo. Dios los creó para una relación de amor. Una relación de amor y cercana. Para eso nos creó Dios. Nosotros nos creó como una, como maquinita. O que creó la tierra, le dio vuelta y vean qué hace. Dios los creó por una relación cercana. Pero hubo algo que interrumpió esa relación desde Adán. Y es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y todos hemos pecado, ¿sí o no? Algunos más, algunos menos. Algunos, algunos con pecados más escandalosos. Y otros, porque eso es lo que pasa. Justos tenemos ahí, uno dice, ah, bueno. ¿Quién crees que un pecado es muy grande y un pecadito? No, no, pecado es pecado. Y el pecado ofende a Dios. Y más que ofender a Dios, uno se separa de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios viene y dice, yo los amo porque nos creó para una relación de amor. Pero al mismo tiempo el pecado nos separa. Ahí está. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Si te amo, Pedro, tampoco me puedo hacer el loco. Porque Dios es un Dios. Además de que es amor, es gusto. ¿Ustedes, cómo consideraría un juez que ahí llega un ladrón, un culpable y dice, no, tranquilo. Hagámoslo. Sería injusto, ¿sí o no? Pues Dios no, imagínense. Dios no puede hacer eso. ¿Ustedes, qué sucede? Dios tenía que resolver este dilema del amor y la justicia de alguna manera. Y Dios lo resolvió Jesús. Dios decide resolver Él enviando a su Hijo a que viva la vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir. Muere en la cruz. Y le voy a contar una historia. Yo te lo he contado un poco ayer a Harry. Que a mí me ayudó a entender esto de la justicia y el amor. Yo lo he contado a veces en la iglesia. Estaban en un ejército, como una guerrilla. Y estaban allá en la montaña, donde sea que estaban. Y de repente llegando al general y le dicen, general García, tenemos un problema. Alguien se está robando la comida. Y cuando usted está en la guerra, no es como aquí, que aquí si no hay comida, pues comemos afuera. Y si no, no vamos para otra parte. Pero el que comemos, comemos. ¿Sí o no? Pero cuando usted está en la guerra, la comida es lo más importante. O por lo menos es muy importante. Y entonces el general dice, bueno, vamos a hacer algo. Les pido, te encargo, que agarren a esa persona. Que busquen quién es, que la agarren. Y que cuando la agarren, vamos a llevarlo a la plaza. Lo vamos a azotar para que todos los demás que aprendan. Aprendan, porque era una enseñanza para todos. Pasa una, pasan dos semanas y le dicen, general, lo tenemos. Y él no pregunta quién es, no pregunta nada. Sino que inmediatamente le dice, pues reúnan a toda la tropa en la plaza y lo vamos a azotar. Todo el mundo formado, todo el mundo listo. Y en ese momento, dice, vamos a dar. Y se creó un silencio terrible. Porque cuando le presentan a las personas, pues resulta que era la mamá de ella general. Ajá. Y empieza la duda de todo el mundo. ¿Qué va a hacer este hombre? Tiene que cumplir con la justicia, con su palabra. Pero es su mamá. Es su mamá. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Para sorpresa de todos, el hombre viene y le dice, ¿sabe qué? Adelante. Y justo cuando le iban a empezar a azotar, se quita la camisa y se pone encima de la viejita. Y empieza a recibir cada azote. Cumpliendo con dos cosas. Cumpliendo con su palabra. Pero también cumpliendo con la justicia. Gracias.